El 10 de diciembre nosotros recibimos 19 móviles policiales, tan solo 19 móviles policiales que patrullaban las calles de Villa Mercedes. Ahora, hoy casualmente se abre una licitación donde vamos a sumarle 25 móviles más a Villa Mercedes. Vamos a duplicar, más que duplicar, la cantidad de móviles o patrulleros para el servicio de seguridad de Villa Mercedes. Pero fíjense, esto es consecuencia de un abandono en donde la droga penetró tanto, tanto penetró en nuestra sociedad que rompió el tejido social, rompió el tejido familiar. Tenemos que reconstruirlo. Bueno, hace 80 días que estamos. Estamos haciendo muchísimo y tenemos que hacer muchísimo más para que esta cosa nos pase de vuelta. Estamos delineando un plan de capacitación a nuestra fuerza de seguridad. Estamos a punto de lanzar también las alarmas ciudadanas de un moderno sistema también, en donde junto con los vecinos, las fuerzas de seguridad, vamos a ayudarnos para prevenir los hechos de inseguridad y dotar a la policía del equipamiento y dotar a la tecnología y de los móviles, ¿no? Estaba totalmente despantelada. Por eso le digo que es la consecuencia de la desida, del abandono, de muchos años de inacción del gobierno provincial en materia de seguridad.